Comparito alcanzando, Comparito al primer lugar, segundo Víctor Pofeda, atropellando, pasa al frente fuerte, Comparito al primer lugar, ya le va a Comparito, segundo pasa al frente, tercero Víctor. TANESPOR INTERNACIONAL SIGUE CURRIENDO, BAJO LA LLUIA DE CHORCHILDOWN HEMOS ENCONTRADO A RENICHER CASTILLO, EQUINETE, ACTUAL TEL PREPARADOR DE LALA SUMAYA, BIENVENIDO A TALESPOR, RICHARD, MUCHAS GRACIAS POR RECIBIRNOS A NOSOS MINUTOS. MUCHAS GRACIAS A TI, UN SALUDO A TODOS, LA AUDIENCIA CHILENA, A LOS LEJOS. BUENO RICHARD, CUENTANOS UN POQUITO, ESTÁ EN CHORCHILDOWN, PARA LALA SUMAYA, HEMOS SABIDO MUCHO DE TI, YA LLEVAS 10 AÑOS FUERA DE CHILE, COMO FUE VOLVER A LA PATRIA, ACÁ A ESTADOS UNIDOS, A TU SEGUNDA PATRIA. OH, SI, BUENO, OBVIAMENTE, MI SEGUNDA PATRIA, PERO BIEN, TODA MI FAMILIA ESTÁ AQUÍ, LA FAMILIA DE MI SEÑORA, ASÍ QUE TENÍMOS VARIAS RAICES AQUÍ, ENTONCES SE HACE MUCHO MÁS FÁCIL ASÍ, Y NO, TODO BIEN, AHORA, LLEGO UN POQUITO MÁS DE UN AÑO EN ESTA ETAPA, Y MUY CONTENTO, MUY CONFORMENTE. BUENO, UN AÑO QUE HA TENIDO UN POCO DE TODO, HA TENIDO UNOS CABALLITOS CON ERA SUMAYA, COMO SE DIO, RETIREMOS Y VOLVAMOS A CONTARLE, COMO SE DIO EL HECHO DE QUE ESTÉS TRABAJANDO PARA UN ARAZ QUE TENÍMENTE CORRIÓ, QUE TENÍN QUE VIVO EN CHILE. BUENO, ES CURIOSO, QUE VIVO EN LEXINGTON QUE ESTÁ AQUÍ, Y EN EL PODERME KILLAN HACEN MISTOS REMATES, Y UNO DE LOS REMATES QUE HICIERON, MI HIJA EMELY, TRABAJABA AHÍ, MI HIJANA TAMBIÉN TRABAJA AHÍ, Y TRABAJABA COMO DE CAJERA, MI HIJA EMELY, Y ATENDIÓ UNAS PERSONAS QUE ELA CACHÓ QUE TENÍAN UN ASEPTO MEDIO CHILENO, Y LES COMENTÓ QUE ELA ERA HIJA DE RECHA CANTILLO, Y ERA LA AFTORA CAROLINA, Y LA ALGUAS DE EL ARAZ. Y NADA, Y ENTONCES, CAROLINA, MUY AMABLE, MUY GENTIL, LE RECORDÓ QUE SU PAPÁ CORRÍA PARA SU MAÑA Y ELLA SE ACORTABA, Y EN ESO, LLAMARON A DONOS AMA, Y YO NO ESTABAN EN EL REMATE, PERO ME LLAMARON Y ME DIJERON, PARA VISITAR A SALURAR, Y UNA COSA... Viene circunstancial. Sí, circunstancial, Y ME TRABÓ UN PAR DE CAVALLOS QUE NECESITAN MUITO REHABILITACIÓN, Y DE HECHO, LLEGARON A CORRER, GANARON POR AHÍ, UNA GANÓ EN KINLAN, CON RODRIGO, RODRIGO VERGARA, Y EL RESTO, Y AHÍ SE DIJERON LAS COSA Y AHORA TENGO COMO 8 CAVALLOS. ¿CÓMO VALORÍAS TÚ PERSONALMENTE ESTE AÑO CON UN SAMA, CON LO QUE HA SIDO, QUE OBVIAMENTE SON POCOS CAVALLOS, NO SON DE UNA CALIDAD SUPERIOR, CABALLOS QUE HAY QUE TRABAJAR MUCHO CON ELLOS, NO? Bueno, sí, ESPECIALMENTE AL PRINCIPIO, LOS CAVALLOS QUE RECIBIMOS PASARON POR OTRA MANOS, Y TIENEN ALGUNAS LESIONES Y COSAS ASÍ, DE HECHO POR ESO TUVEMOS QUE REHABILITARLOS Y VER SI PODÍAN LLEGAR A CORRER Y GRACIAS A DIOS SE DIJERON LAS COSAS Y ALGUNOS GANARON Y AHORA TENGO UN PAR DE POTRILLOS Y POTRANCAS QUE SON NUEVOS, ASÍ QUE TENIMOS MUCHA ESPERANZA Y EN ELLOS QUE ESTÁN A CERO KILOMETRES, COMO SE PUEDE DECIR. RISEL, ¿TE AYUDÓ ALGO EN TU EXPERIENCIA DE TANTO AÑOS DE JOKER, TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN CHILE, EN LO QUE ES LA PREPARACIÓN? O TU HAY QUE APRENDER? NO, O SEA, SIEMPRE, YO SIEMPRE SIGO BIEN ATENTO A... ME GUSTA ESTUDIAR LAS PERSONAS, LOS PROFESIONALES, EN CHILE HAY MUCHOS PROFESIONALES PREPARADORES QUE SON, PERO, TOP Y SIEMPRE PONIENDO UN POCO DE ATENCIÓN Y PREGUNTANDO OBVIAMENTE YO DE REPENTE PREGUNTO MUCHAS COSAS, PERO, PARA APRENDER Y, COMO TE DIGO, HAY MUCHOS PREPARADORES EN CHILE QUE SIEMPRE ME DIERON UN POCO DE CONSEJOS Y TAMBIÉN YO SIEMPRE APRENDIDO DE TODO EL MUNDO O SEA, AQUÍ IGUAL, AQUÍ TRABAJÉ, CUANDO LLEGUÉ, EMPEZÉ A TRABAJAR COMO A LO PAVOR Y DESPUÉS ME DICE ASISTEN DE UN FRAÑO EN CHILADERIA Y TAMBIÉN MUY... LA GENTE SIEMPRE TE TRATA DE VIVAR LO MÁS POSIBLE, ASI QUE SI TÚ QUIÉ A APRENDER, TÚ VAS A APRENDER MUCHAS COSAS Y ES LA MISMA POSIBLEDAD QUE TE DIO SU MAÑA, TÚ SE LA VISTA A DOS JINETES NACIONALES PRIMERO, RODRÍGO VERGALA Y POR AHÍ TAMBIÉN A ANDREO YOA, NO? SI, BUENO, SI, DONDE SE PUEDE, OBVIAMENTE LA RAÍS ES LA PATRE DE UNO TIRA SIEMPRE QUIERES VER A LOS CHILENOS PARTICIPANDO Y TRIUNFANDO SI QUE DONDE SE PUEDE, TRATO DE YOA POR ULTIMO, CUALES SON LOS DESAFÍOS QUE TE QUEDAN ESTE AÑO, EL PRÓXIMO CUALES SON LAS METAS QUE TE HAN PROPUESTO, NO SOLAMENTE CON EL RAZUMAYA SI NO CON LA PREPARACIÓN, RICHARD? BUENO, SIEMPRE LAS METAS SON SIGIR GANANDO Y TRATAR DE SACAR ALGUNOS DE ESTOS POTRILLOS QUE SON NUEVOS, DE QUE HAY A CORRER ALGO IMPORTANTE Y ASI QUE HAY QUE TENER SUERTE, PERO POR FALTA DE TRABAJO NO VA A SER NOSOTROS TRAJAMOS COMO LOGO EN EL CORRAL Y ASI QUE CUIDAMOS MUCHO A LOS CAVALLES, VALORAMOS MUCHO SU BIENESTAR ASI QUE LA AMBICIÓN DE NOSOTROS O LA PASIÓN DE NOSOTROS ES PODER GANAR ALGO IMPORTANTE Y CON ESA PASIÓN QUE ESFORZAMOS EN EL TRABAJO YO CREO QUE LOS RESULTADOS SE VAN A DAR SOLO RICHARD CASTILLO EL AMERICANO JINENTE DE LIO PALAS UN JINENTE TRIUNFADOR Y QUE HOY SE HACE UN NOMBRE OJALA ES LA HÍPICA MÁS COMPETITIVA DEL MUNDO ACÁ EN ESTADOS UNIDOS RICHARD TE DEJO LAS CÁMARAS DE TADES POR INTERNACIONAL PARA LA CANTIDAD DE AMIGOS, DE FANÁTICOS QUE TODÍA TE RECUERDA CON MUCHO CARIÑO NO, UN ABRAZO POR LLEAR A LA DISTANCE A TODOS Y UN SALUDO A TODOS LOS AMIGOS, LA AMISTAD DE LAS PERSONAS QUE TODÍA LAS RECUERDO PORQUE FUE UNA ETAPA MUY LINDA PARA MÍ ASI QUE UN SALUDO A TODOS LA GENTE BUENO, ESTA NOTA CON RICHARD CASTILLO FUE PRESENTADA POR EL ESTUD DE HERMANOS DIAS, ESTUD DE INNINO DI PIAMONTE EL ESTUD DE ANGELO ANDRES Y TAMBIÉN AL ESTUD DE CARILLANCA AL ARAS PASO NEVADO LUIS CARVAJAR JUNIOR Y TAMBIÉN A CLAUDIO GONZÁLEZ REIS EN ESTADO MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO NOSOTROS HEMOS TENIDO AL AMERICANO RICHARD CASTILLO ACÁ DESDE CHORCHETOWN EN TALES POR INTERNACIONAL TAMBIÉN A CLAUDIO GONZÁLEZ REISEN TAMBIÉN A CLAUDIO GONZÁLEZ REISEN TAMBIÉN A CLAUDIO GONZÁLEZ REISEN TAMBIÉN A CLAUDIO GONZÁLEZ REISEN